En Querétaro, un delincuente señalado como uno de los 122 objetivos prioritarios de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Fue identificado como Alejandro Castro, de la Organización Criminal de los Zetas, es este. Está acusado de narcotráfico, robo de combustible, robo a transporte de carga, extorsión, secuestro. Está señalado como uno de los principales responsables de la violencia en Veracruz. Fue identificado plenamente como presunto integrante de un grupo delincuencial dedicado al trasiego de drogas, al robo a transporte de carga, extorsión y secuestro, con presencia en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El detenido por sus antecedentes delictivos forma parte de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República. Gracias.